Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es un vídeo un poco diferente a los que vengo trayendo normalmente, que suelen ser de simulaciones, de factorillo, y las explicaciones de todos estos software. En este caso voy a explicar cuatro métodos diferentes para exportar las etiquetas de factorillo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nos hemos encontrado muchas veces con programas de factorillo como este que tenemos a la izquierda, que tenemos bastantes entradas y salidas, y claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer al empezar a desarrollar nuestro programa en TIA Portal? Pues irnos a la tabla de variables e ir escribiendo una a una, por ejemplo, esta primera, pues la primera entrada, después la segunda y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Pues estamos viendo que son muchas, tanto entradas como salidas. Evidentemente tenemos que ir copiando también las direcciones. Lo bueno de TIA Portal es eso, que puede ir sobreescribiendo, o sea, sí, sobreescribiendo las direcciones y te las va poniendo sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? Que al final, en programas que se trata con dos, tres entradas, dos, tres salidas, está muy bien copiarlas, pero si tenemos muchas, pues puede ser un poco tedioso. Entonces, en este vídeo voy a explicarte cuatro métodos diferentes para poder exportar todas las entradas y todas las salidas, y habrá dos formatos de exportación. Tendremos uno para incorporarlo a la propia tabla de... Tenemos dos métodos para incorporarlos a la propia tabla de variables, es decir, que simplemente importando un archivo se nos cargarán automáticamente todas las entradas y todas las salidas, y luego tendremos otros dos métodos diferentes que simplemente nos servirán, pues a modo de información de obtener las entradas y salidas, en un documento, pues, TXT o en un documento Excel, y así tendremos ordenado un poco lo que es nuestro proyecto, y tendremos de forma visual para clasificar bien, pues, cuáles son nuestras entradas, cuáles son nuestras salidas, lo veremos posteriormente. Es decir, a modo de resumen, voy a enseñaros cuatro métodos diferentes para poder exportar todas las entradas y salidas de nuestros proyectos de factorillo, y así hacer mucho más sencillo el trasladar todo esto a nuestro software de TIA Portal. Así que nada, vamos a ello. Bien, comenzamos con el primero de los cuatro métodos. Los dos primeros van a corresponderse con métodos simplemente para visualizar tanto las entradas como las salidas, y de esta forma tener, como he dicho antes, información acerca de ellas, pero con estos dos primeros métodos no vamos a poder importarlo a nuestra tabla de variables de TIA Portal, simplemente es a modo informativo. Entonces, bueno, el primer método, vamos a utilizar un comando en el software de factorillo, este comando lo vamos a habilitar pulsando la tecla que hay a la izquierda de la tecla 1, la tecla que sirve para los grados, y con esto lo que haremos será abrir nuestra consola del software. Y tenemos que escribir en esta... Bueno, tenemos que teclear el comando zen export barra baja tags, y luego tenemos que poner entre paréntesis y entre corchetes el nombre del archivo que le queremos poner. Por ejemplo, yo le voy a poner método 1. Método 1, ¿vale? Una vez hecho esto, pulsamos en el Enter, y ¿qué habrá hecho esto? Nos habrá generado automáticamente en nuestra carpeta de factorillo, nos habrá generado un archivo el cual vamos a abrir a continuación. Bien, aquí podemos ver, estamos ya en la carpeta, ¿vale? Y como vemos aquí tenemos el archivo método 1 que se nos ha descargado. Y si lo abrimos, pues nos podemos fijar en toda la información que nos aporta. Como vemos nos separa en primer lugar los sensores, que son estos de aquí, hasta la parte de actuadores, y dentro de los propios sensores nos los va a diferenciar en variables booleanas, bueno, los diferentes tipos de variables que tenemos. En este caso vamos a tener variables booleanas, que son todas estas de aquí, y variables flotantes, de tipo float, que va a ser esta otra de aquí. Si tuviésemos enteras, pues nos pondría otro apartado de enteras, si tuviésemos doble entero, pues otro doble entero, etc. Es decir, que nos va a separar sensores, que serían las entradas, de actuadores, que serían las salidas, y dentro de cada tipo de variable, pues su... O sea, dentro de cada variable, su tipo. Si estamos hablando de booleanos, si estamos hablando de enteros, si estamos hablando de flotantes, si estamos hablando de doble entero, etc. Y por aquí abajo tendríamos, pues, los actuadores, que en este caso, pues son todos booleanos o enteros. ¿Vale? Entonces, de esta forma, bueno, esto no lo podemos importar en TIA Portal, pero nos sirve a modo de información. Si estamos trabajando con un programa, por ejemplo, nos venimos aquí, este otro que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí tampoco es que haya muchísimas entradas, muchísimas salidas, pero sí que son considerables. Pues imaginemos un proyecto con 10, 15 entradas, 10, 15 salidas. Pues hombre, igual queremos tener un vistazo general del proyecto antes de iniciarnos en él, y qué mejor manera que utilizar este comando, bueno, pues para... para tener mucha información acerca de qué tipo de variables son, cuántas variables son, y ya a partir de ahí podemos plantear nosotros nuestro diagrama Graphset para dar con la solución. Entonces, bueno, este sería un primer método. A continuación voy a explicaros el segundo método, que es una especie de mejora de este primero, con algo más de información. Bien, a continuación vamos a ver el segundo método, como ya digo, que para el cual tenemos que abrir en primer lugar la consola, como habíamos hecho antes, pulsando en la tecla izquierda a la tecla 1, la tecla de los grados, y vamos a introducir el siguiente comando, que es zen.export barra baja tags barra baja csv, y luego tendremos entre paréntesis y entre comillas, muy importante las comillas, no dejaroslas porque si no, no va a funcionar. Y entre comillas ponemos el nombre del archivo que se va a generar. En este caso yo le voy a poner, por ejemplo, método 2 para diferenciarlo. ¿Vale? En este caso ya se ha creado, y va a ser un archivo csv, que podremos abrir en la aplicación de Excel. Entonces, bueno, nos vamos como antes a la carpeta, y tenemos el método 2. Este archivo lo abriremos a continuación en Excel para ver con lo que nos encontramos. Vale, ya acabo de abrir el Excel, acabo de importar el archivo, y como vemos nos encontramos todos estos datos de aquí. ¿Qué pasa? Que vemos toda la información en una única celda, y pues es un poco lioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar todas las celdas, y le vamos a decir aquí en datos que nos pase el texto a columnas. Le vamos a decir que los delimitadores son comas, ya que se trata de formato csv, quitamos el espacio y ponemos una coma, y le damos a aplicar. Y en este caso ya podemos ver todos los datos ordenados por columna. Podemos ver si se trata de un sensor o un actuador, como vemos aquí, todas estas primeras corresponden con sensores, y estas de aquí abajo con actuadores, el tipo de dato, booleano, float, booleano entero, el nombre de la variable, vamos a mover esto un poco para que se vea mejor, el nombre de nuestra variable, en este caso de nuestros sensores, de nuestras entradas, y aquí abajo de nuestros actuadores, de nuestras salidas. Podemos ver aquí la dirección de cada uno, en orden, y por último el valor actual de la variable. En este caso, bueno, se trata de los valores iniciales, con los que se inicializan cada una de las entradas. Como vemos, bueno, los sensores inicialmente están a uno, ya que se tratan de sensores normalmente cerrados. ¿Vale? Y bueno, esta sería otra forma de descargar la información de nuestro factorillo. Como vemos, la ventaja con respecto a la anterior, es que aquí no solamente vemos el nombre de las variables, el tipo de las variables, y si se trata de entrada y salida, sino que también, bueno, pues lo tenemos todo mucho más visual, vemos también su dirección, vemos también su estado inicial, y lo tenemos todo mucho mejor estructurado. Entonces, bueno, este sería el segundo método para visualizar lo que son las entradas y salidas de nuestro factorillo. de nuestra escena, de nuestro programa, en factorillo. Muy importante, no lo he comentado, pero esto es algo muy importante, y es que para que todo esto suceda, y salga correctamente, debemos tener, pues nuestras entradas y nuestras salidas, enlazadas con lo que sería este PLC virtual de factorillo. Si no están aquí, no van a aparecernos en nuestro archivo, ya que aquí lo estamos relacionando con las direcciones de entrada y direcciones de salida, si no estuviesen aquí, si no estuviesen arrastrados, se arrastran así, si no estuviesen arrastrados, no nos saldrían, ¿vale? Esto es algo importante y hay que tener en cuenta, así que también tenía que comentarlo. Y bueno, dicho esto, pasamos a los últimos dos métodos, que estos sí que nos van a permitir importar lo que serían las variables dentro de nuestras tablas, simplemente arrastrando el archivo. Así que bueno, a continuación los explicaré. Bien, ya pasamos al tercer método. Este método, como acabo de comentar, nos va a permitir ya importar lo que son todas nuestras etiquetas a las tablas de TIA Portal, para evitar tener que estar escribiéndolas una a una. Entonces lo que vamos a hacer es, como antes, abrimos la consola, escribimos en este caso el comando drivers.export.blog, barra baja, mapping, y entre paréntesis y entre corchetes, como antes, el nombre del archivo, yo le voy a dar método 3, ¿vale? Y una vez que hacemos esto, se nos ha creado en la carpeta que teníamos antes, el archivo llamado método 3. Es un archivo XML, que a continuación vamos a abrir en TIA Portal, para que veáis cómo se hace. Entonces, bueno, nos abrimos el TIA Portal, bueno, esto sería, bueno, una estructura, nos venimos como siempre a las tablas de variables, hemos creado una tabla nueva, ¿vale? Y en lugar de estar redactando todas las entradas y todas las salidas, pulsamos aquí en este icono de aquí de importar, tenemos que decirle la ruta, que la ruta es, como vemos, usuarios, bueno, yo lo tengo puesto aquí, usuarios, Luis, documentos, factorillo, y dentro de factorillo tenemos método 3. ¿Por qué no me salen los otros documentos que yo he generado, método 1 y método 2? Porque son archivos que no acepta TIA Portal, solamente acepta, en este caso, documentos XML, por lo tanto, seleccionamos nuestro método, ¿vale? Copiamos la ruta y le damos a OK. Se nos dice que se nos ha completado la importación de los datos y, pues, ya lo tenemos aquí. En este caso, bueno, me señala, me señala este en amarillo porque, bueno, yo tenía otra tabla aquí abierta con otros dos datos, esto lo voy a borrar porque no me hacen falta, y como vemos, ya se nos ha importado la tabla con exactamente las mismas direcciones, si no lo creéis, vamos a verlo, aquí lo tenemos, con exactamente las mismas direcciones y, como veis, es un método súper sencillo, simplemente es teclear un comando en la consola de factorillo, darle un nombre e importarlo desde este icono de aquí, es muy sencillo, ya veis que si tratamos con muchas variables es mucho mejor hacer esto que es muy rápido a tener que estar copiando una a una y asegurándonos de que la dirección coincida con la dirección de aquí. Vale, pues, visto esto, vamos a ver el último método que también es para importar variables y ya veréis, ya vais a ver cómo es el más sencillo y seguramente será vuestro preferido. Bien, a continuación voy a explicar el último método, el más sencillo de todos y yo, como acabo de decir, creo que es el que más os va a gustar y más vais a poder utilizar, que simplemente es, nos venimos a, bueno, este sería un poco una vista general de nuestro proyecto, nos venimos aquí abajo a la derecha, este iconito de aquí, pulsamos sobre él y aquí abajo también vemos esta cajita con una flecha hacia arriba, de estos tres iconos de abajo, el de la izquierda, pulsamos sobre él y nos dice que ya se ha exportado la etiqueta, que hemos exportado la etiqueta y que se nos ha guardado, bueno, se nos ha guardado en la carpeta de factorillo, ¿vale? Que es la carpeta que teníamos antes, donde nos ha estado guardado anteriormente todo, entonces, bueno, le damos a ok y simplemente aquí es lo mismo que acabamos de hacer para el método 3, importamos, seleccionamos la ruta que es la de antes, como vemos, en este caso también se trata de un XML, por lo tanto, podemos abrirlo, el método 3 es el que acabamos de abrir, pero este es el que me acaba de generar, como veis, no le puedo poner yo el nombre, me genera con este nombre, entonces, bueno, directamente le damos a abrir, le damos a ok y se me importa exactamente lo mismo de antes, las mismas entradas, las mismas salidas con las direcciones, como veis, como veis, este método es más rápido que el 3, pero la diferencia es que en este caso nosotros a la hora de crear el archivo no le podemos indicar el nombre, el nombre lo tendremos que editar a posteriori, nos vamos aquí y aquí por ejemplo ya le cambiamos nombre y le podemos decir método 4, pero esto tiene que ser algo posterior, no lo puedo hacer a la hora de declarar, entonces, bueno, eso ya depende un poco de cada uno, habrá gente que prefiera hacer esto, utilizar este método 4 que se hace de manera instantánea simplemente pulsando aquí y ya se me genera todo o habrá gente que prefiera pues abrir la consola, escribir el comando driver export mapping seguido del nombre y así ya le podemos dar nosotros el nombre directamente y se nos guardará en nuestro archivo, cualquiera de los dos métodos es válido y ya cada uno puede utilizar el que quiera, pero bueno, simplemente quería hacer este vídeo porque había gente que me lo había preguntado por correo y bueno, creo que bastante útil y muchos de vosotros le podéis sacar partido, así que nada, espero que os haya gustado, cualquier duda, cualquier sugerencia me lo podéis dejar por los comentarios o en el correo y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.